Muchas gracias a todos, muy buenas tardes a todos y a todas. Señores gobernadores y gobernadoras que hoy nos acompañan, señores intendentes e intendentas que también lo hacen, felices familias adjudicatarias de las provincias argentinas, la próxima vez seguramente también habrá alguien de nuestra ciudad capital, porque ya hay, ya tenemos, ¿y por qué no están? Bueno, digo, bueno, no importa. Lo tenemos a Cabandié, que no le damos nada, pero es de capital, bueno, no importa. Bueno, la verdad que yo siempre dije que ser presidenta no es una tarea fácil y ser presidenta de la Argentina, mucho menos todavía. Y la verdad que hoy es un día con estas contradicciones, o más que contradicciones, con estas vivencias tan diferentes. Por un lado, no puedo dejar de mencionar en primer término mi solidaridad, mi acompañamiento y también mi dolor para las tres familias que en lo que pasó hoy a la mañana, que no quiero ponerle todavía un nombre porque quiero esperar que la justicia determine exactamente qué fue, perdieron la vida, como así también a los familiares de todos los heridos, de los internados que están graves. Y la verdad que además de la solidaridad y del dolor, también tengo que decirlo, siento un poquito de bronca e impotencia, porque la verdad que estamos poniéndole todo no solamente en materia de muchísimos recursos económicos, inversiones, sino también en tiempo, en recursos humanos y que pasen cosas como estas, la verdad que nos duelen a todos. Pero bueno, también están esas paradojas que tiene la vida y por eso tan difíciles es todo muchas veces, hoy 23 familias argentinas van a recordar este día porque recibieron lo que recién me lo decían, el de Villa María no era de Villa María, era de Belleville, aclaró la locutora, porque me dijo el cordobés, yo no soy de Villa María, soy de Belleville, así que aclaro, es de Belleville. Hoy además estas familias van a ser inolvidables, es inolvidable estar en la capital, es inolvidable estar en un lugar como este y además recibir de manos de la Presidenta del país, no porque sea yo, sino porque es la Presidenta del país, nada más ni nada menos que la casa propia, el techo propio, recién muchos me decían 18 años con esta ilusión, toda una vida pudiendo hacerlo. Los intendentes también de importantes ciudades de nuestro país, todas son importantes, las más pequeñas recibieron ciudades muy pequeñas, casi desconocidas para el conjunto de los argentinos como también el intendente de Córdoba o la intendenta de Rosario que además no son de nuestro partido político, porque además este plan Procrear tiene algo que es indiscutible, más allá de lo que significa la posibilidad de que cada familia argentina pueda acceder al techo propio en plazos y con tasas muy importantes imposibles de lograr en cualquier otra entidad bancaria y que tampoco son sujetos de los planes federales porque tienen un pasar económico que no se lo permite, creo que una de las cosas más importantes que hemos logrado y que fue una obsesión mía fue la transparencia, la transparencia que significa el sorteo por lotería nacional y sobre todo volver a rescatar algo que teníamos desde muy chicos, por eso digo que es un día hoy de broncas, de impotencias, de dolor, pero también de realizaciones y de logros, la vida es así también, nada es perfecto, no tenés días perfectos, ni todo es perfecto de la mañana a la noche, ni desde el primer día hasta lo último, es parte de la vida, el dolor sí por la parte fea que le toca de la vida hoy a algunos argentinos y la alegría por la parte linda de la vida que sí le toca hoy a otros argentinos. Yo recordaba que nosotros también construimos nosotros, digo mi familia, mi familia no recibió ningún plan social de ningún gobierno, mi familia compró un terreno y con el esfuerzo propio, porque ya en esa Argentina el Banco Hipotecario ya prácticamente no existía, lo hicimos con esfuerzo propio, pero hubo toda una cultura en la República Argentina, Néstor me contaba que él iba a pagar al Banco Hipotecario la cuota de la casa, de la vieja casa de sus padres que todavía está en 25 de mayo, 4'56 si mal no recuerdo, él mismo iba a pagar las cuotas de esa casa que construyeron con tanto sacrificio, entonces creo que estamos recuperando algo muy importante para los argentinos. Primero, el esfuerzo, para poder hacerlo en nuestra casa tenemos que esforzarnos, pero ¿saben qué? Tenemos alguien que nos ayuda, que es el Estado, porque solos no podemos. Entonces recuperamos la idea, por un lado, del ahorro y del esfuerzo propio de cada familia, y por el otro lado, la solidaridad y la complementariedad que a ese esfuerzo individual, familiar, tiene que acompañar también el Estado para que todos tengan un techo digno en la República Argentina. Digo esto porque, bueno, también hubo otras épocas en donde además, ¿por qué la transparencia? Porque también hubo otra época, no importa, todos se deben acordar los que son de mi edad, por lo menos, no los tan jóvenes, que el banco hipotecario por allí fue utilizado para créditos que se llevaban los propios políticos o los propios dirigentes políticos de ese entonces con escándalos que mejor no recordar. Por eso una de mis obsesiones fue precisamente que fuera de tal transparencia que nadie, absolutamente nadie, pudiera decir nada y se me ocurrió esto de la lotería que realmente le da a la gente también la tranquilidad y una paz, aunque no salga, porque ya van 123.000 familias, 123.000 familias que han sido sorteadas. Ayer se cumplió un año desde que en este mismo lugar lanzamos el Plan Procrear. Y 123.000 familias han sido sorteadas y hoy tenemos en proceso de ejecución, algunas ya terminadas, otras en adjudicación, 61.824, casi 62.000 familias argentinas que ya están en un proceso o con terreno propio o porque van a ser adjudicadas, porque lo que hoy entregamos a los intendentes de cada una de las ciudades tiene que ver con aquellas personas que no tienen terreno que hemos logrado mediante el esfuerzo del Estado Nacional, tierras de la ONAVE o tierras de las provincias o tierras de los municipios, localizar terrenos para allí hacer emprendimientos y hoy es lo que se está haciendo. Yo tengo acá inclusive unos libritos muy lindos que son de los próximos... Ya están en ejecución estos, ¿no es cierto? Son un emprendimiento en Posito, San Juan, 314 viviendas, en San Nicolás 714 viviendas, en Tigre 442 viviendas, por ejemplo en Tigre tenemos 21 edificios con 327 departamentos y 94 casas, en San Nicolás son, doy por ejemplo, 18 edificios con 230 departamentos de uno, dos y tres dormitorios y 78 casas de una planta con dos dormitorios, en Posito, provincia de San Juan ya están construyéndose estas, son casas de dos dormitorios, son 314 casas con muy buena calidad de materiales y estamos en Mar del Plata, me decía recién Amado y Diego que estamos construyendo... Bueno, ahí nos metieron una media cautelar, ¿no? Dios mío, con las cautelares, también con la vivienda, bueno, una cautelar, pero tenemos la firme esperanza, están frente al mar, además las casas, eran terrenos públicos, estamos totalmente convencidos de que vamos a lograr levantar la cautelar porque la verdad que nos cuesta creer, nos cuesta creer que se pongan impedimentos para que la gente pueda acceder a la vivienda propia. Por eso les decía que hoy es un día muy importante, tenemos muchos emprendimientos, próximas adjudicaciones, también aquí en Capital Federal, en hoy Parque Patricios y Pompeya, y próximamente también en Palermo, Caballito y Colegiales, Liniers. Bien. Y junto a todo esto, en este día, como les digo, de tristeza y de alegría, en este día difícil, como los tenemos siempre, la verdad que muchas veces, yo no sé cómo la pasarían otros, pero la verdad que por lo que recuerdo de Néstor y por lo que me tocó a mí, es complicado estar en este lugar, no es fácil. Ojo, si te tomás las cosas en serio, si te dedicás a pasarla bien, por ahí no pasa nada. Quería también decirles que ya tenemos las encuestas del tercer trimestre del año 2012, encuesta permanente de hogares en materia de movilidad social, y la verdad que me encuentro muy contenta por los logros que estamos haciendo. Yo quiero leerles, para no aburrirles, lo que es el índice de Gini. Lo he explicado 20 millones de veces, pero lo voy a explicar 20 millones y una vez más. El índice de Gini es un índice de carácter internacional que mide la brecha de desigualdad y que va de 0 a 10 y que cuanto más bajo es, obviamente, un país tiene mayor equidad y es más justo. Nosotros partimos allá en el año 2003 con un índice de Gini del 0,500 y pico arriba, y yo voy a comparar simplemente del 2010, la evolución es un índice que es muy difícil de mover, cada céntimo que se mueve, cada décima que se mueve, cuesta un Perú moverla, no es fácil. Y la verdad que del año 2010 en lo que hace a ingresos, según escala de ingreso total familiar, en el año 2010 que ya habíamos mejorado mucho, muchísimo en el año 2010, fue un año de un crecimiento económico importantísimo, estábamos en el 0,423, habíamos pasado en el año 2011 al 0,410, y en el año 2012, un año en donde el mundo se siguió cayendo estrepitosamente, como ha venido sucediendo desde el año 2008, hemos logrado descender al 0,407. En las personas, según ingresos, y realmente es un esfuerzo muy grande de todos los argentinos. Personas, según escala de ingreso per cápita familiar, que estábamos en el 2010 en el 0,457, y habíamos descendido en el 2011 al 0,445, volvimos a descender en el año 2012 al 0,441. Y las personas ocupadas, según ingreso, según escala de ingreso de la ocupación principal, que estábamos en el 2010 en el 0,411, lo bajamos al 0,400 en el 2011, en el 2012 rompimos la barrera del 4 y lo bajamos al 0,398. La verdad que... La verdad que es para nosotros, para todos los argentinos, para todos aquellos que abrazamos la militancia política y fundamentalmente la militancia política no como un hobby o como un divertimento, sino como una profunda vocación de servicio, de amor al prójimo, de transformar la realidad, poder exhibir estos resultados sociales que son puntuales, objetivos, en un mundo donde vemos a diario... Yo veía el otro día en Grecia que se cerraba la televisión pública y veía nuestra televisión pública en total crecimiento. Yo quiero que se acuerden lo que era el viejo canal 7 cuando empezó este gobierno y lo que es hoy la televisión pública, el canal de encuentro del Ministerio de Educación, todos los canales educativos que estamos lanzando porque creemos también que la difusión pública es un instrumento muy importante en la formación de ciudadanía, de participación y de inclusión. Y a las 23 maravillosas familias, hermosas familias que hoy tienen el sueño cumplido, la verdad que queremos llegar a muchos más. Yo le preguntaba a Diego, estamos a un año en 61.000, casi 62.000 procesos ya de ejecución o adjudicación, cuánto vamos a terminar en el 2013, habíamos fijado el plazo 2012-2013, si llegábamos a las 100.000 y me dijo, bueno, a las 100.000 no creo que lleguemos, pero estoy seguro que vamos a llegar a las 85.000 viviendas en este año 2013, lo que va a ser realmente un logro muy, muy importante. Quiero agradecerles, además estaba mirando las casas, vi algunas casas que eran muy importantes, esta es la ayuda además también, porque no es que la gente hace únicamente con lo que obtiene del préstamo, está claro que hay un ahorro familiar muy importante que junto al empujón fuerte que le da el préstamo, ayuda a que las familias puedan llegar a esto. Y esto es lo más importante, volver a recuperar esa articulación entre el Estado, entre la familia, entre el ahorro, el esfuerzo, el terreno propio, es una cultura que los argentinos habíamos perdido. Y reconstruir esos eslabones culturales creo que es algo muy importante y que nos llega a todos. Por eso quiero felicitar a las 23 felices familias que hoy han recibido su casa, que además es muy federal el programa, muy federal. Agradecer a todos los intendentes, a todos los gobernadores, a todos aquellos que han contribuido, consejos deliberantes también, que han contribuido para dar las normas de construcción, a todos los que de alguna manera, arquitectos, ingenieros, a todos aquellos que ponen su grano de arena para que los argentinos podamos seguir no solamente teniendo sueños, sino cumplirlos. Y a los que hoy están pasando un momento difícil, terrible, como es la pérdida de un ser querido que es irreparable y así hay que decirlo. Mi amor, mi cariño, mi corazón, porque sé, créanme, sé lo que están sintiendo. Muchas gracias a todos y a todas por estar hoy aquí. Los quiero mucho y muchas felicidades. Que Dios los bendiga a todos y a todas. Muchas gracias. Con las palabras... Gracias.